Bien, seguimos acá de Candilejas, Estados Unidos, 1500, estamos con una gran amiga, compañera, ya está, a ver, incursionó en el piso de la Radio Sentidos para Tardes Temprano, es amiga personal nuestra, cantó recién, ¿necesita presentaciones? Bueno, sí, para vos sí. La señora Cristina Conde, ¿cómo te va Cristina? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, una noche divina porque, bueno, nada, esto de tango solidario para los que más lo necesitan, para la gente del norte, realmente divino. En realidad nuestro país necesita mucha ayuda de este tipo, no sólo para una provincia, sino para varias, estamos pasando por una situación bastante apretada. Pero bueno, esto del tango solidario lo hizo Ricardo López, y bueno, junto a su señora Patricia Guadalupe, un ángel, sinceramente. También hay que apoyar a la gente que apoya este tipo de cosas porque si no, no se podría hacer nada. Seguro. La gente, tanto la gente del público como los artistas que colaboramos todos, en realidad. En realidad el tango es solidario. Es solidario. Es verdad. Y en realidad estamos viendo, si la cámara se da vuelta y me panea un poquito ahí, la cantidad de cosas que han llegado acá, porque esto era el valor de la entrada, simbólica obviamente la entrada, pero bueno, la idea era esto, lo recaudar, y que vos tengas la oportunidad y que la gente tenga la oportunidad de ver un show internacional con figuras de primer nivel como vos. Un año bárbaro, cerramos, ¿no? Sí, gracias a Dios. Y bueno, falta el 19. Sí. Artista exclusiva de Para Tardes Temprano, te lo dije, no te mentí, acá la tengo. El 19 de diciembre la vas a escuchar cantar. Bueno, nada, los dioses se van a caer. Yo les agradezco a ustedes, aparte me sentí, lo dije en Facebook, me sentí muy cuidada el día que fui a tu radio. Generalmente con el tango tenemos un poquito a veces de problemas según las radios, pero me sentí muy cuidada. Ese ángel que tenés ahí. Está haciendo ahí la cámara, es el que va a editar todo este trabajo, están hablando del joven, el co-conductor, ese que no se le puedo frenar. Bueno, de Leonardo están hablando. A ver, para el año que viene, un año lleno de trabajo. Si Dios quiere. Tenemos propuestas para hacer Venezuela, Colombia y México. Así que veremos. Más a mitad de año, porque son distintas las... No te vas a poder ir hasta allá, ese momento. No, pero bueno, yo ya estoy pensando seriamente. A ver, más a mitad de año, o sea que a principio de año a la radio. Y después, bueno, vemos qué pasa. Nos vamos. Nos vamos. No metemos en alguna valija. Bueno, nada. Gracias por los minutos estos de la entrevista. Realmente nosotros cuidamos a los artistas. Siguen pasando artistas por el programa. Y la idea es mimarlos, porque nos miman el corazón y el recuerdo a nosotros. Y en la cual ustedes están dejando el tango bien posicionado, un lugar que nunca tuvo que haber perdido. No, por supuesto. En realidad hay mucha gente que canta muy bien. Nuevos valores que cantan muy bien. Y apoyados nosotros, o sea, apoyándolos a ellos, ¿no? La radio es totalmente importante. Estamos buscando un canal de aire para que haga un programa de tango. Sí, pero aparte de eso, las radios son tan importantes porque hasta la gente de los pueblos escuchan la radio. No le digan nada a la señora, pero estamos buscando para meter un piloto. Uy, qué bueno. Y si metemos el piloto, ya está. Después llevamos el paraguas. Y después, bueno, nada. Seguir trabajando y nosotros seguir apoyándolos a ustedes. Y realmente ustedes mimándonos a nosotros. Por supuesto. Esa es la idea. Y sos como la madrina del programa. Porque el programa no tiene padrino ni madrino. ¿Puedo ser la madrina? Yo sí, chocha. Pero yo no tenemos nada. Por supuesto. Somos dos guachos tirados. Hay dos. Yo te di otro título. Así que está, en el próximo estaría. Sí, sí, sí. Así que, bueno, muchísimas gracias, Cristina, por estar siempre con nosotros, apoyándonos y acompañándonos. Y, bueno, desde acá, desde Candilejas, Estados Unidos, 1500, con... Mirá qué dama glamorosa. Tirale un plano así, mirá, de arriba abajo así. A eso, mirá. ¡Ah! ¡Qué glamour! Yo la agarro a ella. Esta vuelta la agarro yo porque el señor está haciendo cámara. De acá me voy a Estudios Centrales. Que Dios te ayude, querido. Esta es una entrega para Tardes Temprano en Radio Sentidos. Mi nombre es Sebastián El Tano Coppola con Cristina Conde. La madrina. Gracias. ¡Qué tul! ¡Gracias!